Me censura todo el mundo como un ser incontrolado Nadie me mira la cara y se apartan de mi lado Y mis padres se avergüenzan de haberme engendrado Me refudian, me maltratan Como un huérfano adoptado Como un huérfano adoptado ¡Como un huérfano adoptado! Y me dicen la violencia nunca está justificada Yo veo que en mi ambiente la violencia es obligada Y mis padres no comprenden Cómo abre edad Todo este paso me repudian, me maltratan Como un huérfano adoptado Como un huérfano adoptado ¡Como un huérfano adoptado! ¡Aaah! ¡Como un huérfano adoptado! ¡Suscríbete al canal!